Y otra novedad importante, el centro de investigación de la Fundación Eduardo Anitua de Gasteiz será a partir de ahora Instituto Universitario adscrito a la Universidad del País Vasco. Esta mañana el doctor Eduardo Anitua, presidente de la Fundación y la rectora de la Universidad del País Vasco han firmado el convenio, que así lo acuerda, el centro de investigación de esta fundación es un referente a nivel mundial en implantología oral y medicina regenerativa. El hecho de convertirse en instituto universitario permite, por un lado, homologar su programa formativo al tiempo que refuerza la oferta de posgrado de la Universidad del País Vasco. El centro recibe cada año unos 1.500 estudiantes.